Antes de usar los moldes les vamos a dar una capa de aceite para que se desmolde la silicona. Yo uso aceite para bebé. Vamos a rellenar los moldes con silicona caliente. Yo siempre lo hago del borde hacia adentro. Que si lo hacemos al revés, si empezamos en el centro, es probable que no podamos llegar a los bordes. Cuando cambie de color ya lo podemos desmoldar. Yo estas figuras de silicona las pego con silicona caliente. Las cojo con una pieza para no quemarme. Les aplico la silicona caliente y ya las puedo pegar en cualquier superficie. Estas figuras quedan muy firmes pero al mismo tiempo son muy flexibles. Las puedes pegar en cualquier superficie y además se va a adaptar a cualquier forma. Las puedes pintar con una imprimación o con pintura latiza.